Radio Noticias 99.9 Invito a toda la gente el sábado 5 de noviembre a las 17 horas en Salón Costa Dulce. Están todos invitados, obviamente, y sí va a haber una alfombra para que la gente, aparte también para que se luzca un poco más el evento. El desfile de esta colaboración de amigos solidarios. Vuelvo a repetir, por ahí para la gente que no conoce todavía esta asociación, antes se hacían llamar Artes Marciales Unidas por un Fin, y por temas obvios de legal y cuando hacen la asociación y eso, le pusieron amigos solidarios. Pero siguen siendo los mismos y bueno, ahora vamos a todo lo que sea de la parte de las entradas, va en colaboración para ellos. Así que invitamos a toda la gente que venga a colaborar. Los puntos de venta son Alfajores Esturión en Esquivichiosa, en Ragaza, Levenson 376 y en Reina Mía, que es en Carreras, dentro del Shopping Ancla, local 37 y 38. El valor de la entrada, mirá acá Sandra me tira un poco de letra, el valor de la entrada es de 150 pesos. Hay pocas ya, así que que vayan y que reserven su lugar, y el día del desfile también se van a vender entradas en la puerta, para la gente que no llegó, y aunque hay mucha gente, por ejemplo, que es de Buenos Aires, que está loquísima por llegar y venir a ver a las modelos, porque las chicas, como te había contado la vez pasada, las chicas son de acá, de Mar de Ajó, bueno, en realidad del Partido de la Costa, y van a estar desfilando, y llamaron todos los parientes, así que vienen de todos lados a ver, y bueno, para esa gente, también vamos a tener entradas a la venta en puerta. Va a ser por orden de llegada, así que van a estar temprano. Somos Radio Noticias 99.9